Este sábado se realizó la primera caminata familiar de la mujer en Santa Lucía del Camino, la cual se realizará una vez al mes para apoyar a las mujeres a desestresarse, hacer ejercicio y vivir saludables. Así lo indicó el presidente municipal Raúl Cruz González. Señaló que su administración trabajará a favor de las mujeres en materia de prevención y siempre buscando justicia para ellas, ya que desafortunadamente se reciben en el municipio alrededor de tres denuncias diarias por violencia intrafamiliar, por lo que trabajarán para que no se queden sin castigo. Cruz González advirtió que además su administración es incluyente y se mantiene lejos de escándalos como otros municipios por violencia política en contra de las regidoras, a las que no se les permite ejercer a las mujeres, acompañarlas en su desarrollo y respetar sus derechos. Al iniciar y finalizar la caminata, las mujeres encabezadas por la presidenta del DIF, Leticia Cruz, y la diputada Laura Viñón Carreño, realizaron clases de zumba y aeróbics. Bueno, decirte que nuestro gobierno de Santa Lucía del Camino está comprometido en la igualdad de las mujeres. Fue nuestra primer caminata de la mujer, no solamente tenemos que conmemorar y reconocer el día 8 de marzo, creo que la tarea de nuestro gobierno y la tarea de la sociedad en general es el reconocimiento y conmemoración de todos los días del año a la mujer. Hoy nuestro gobierno de Santa Lucía, puedo decirles que estamos respetando los derechos y la igualdad, la equidad. Somos un gobierno comprometido a la inclusión de mujeres. Existen otros municipios que hoy tienen problemas en concejales y principalmente en las presidencias municipales. También puedo decirte que en lo administrativo contamos también con mujeres que es casi la mitad de la planilla laboral que hay en Santa Lucía del Camino. Y créeme que no, nuestro lema hoy, que ves como ves nuestra playera, dice no nos felicites, con que no nos insultes, acoses, violes o mates, nos basta. Sí tenemos números altos, tenemos que reconocerlo. Hoy el DIF y la Procuraduría de la Mujer está trabajando en ello, atienden cerca de tres mujeres por día por violencia transfamiliar y estamos dando todo el apoyo jurídico, el apoyo psicológico para poder superar esos problemas. También decirte que no vamos a solapar la violencia contra la mujer. Aquellas personas, aquellos hombres que cometan alguna violencia contra la mujer tendrá que reconocer y aparte tendrá que responder por los actos y por los hechos. Las mujeres no solamente tienen un trabajo, tienen trabajo en la casa, trabajo con los hijos, trabajo en su centro laboral. Y bueno, lo poquito que podemos regresarles a ellas es este poco de ejercicio, de zumba, de fitness. El sentido es que cada mes vamos a hacerlo para que se vayan sumando y queremos invitar a todas las mujeres que se sumen. Que Santa Lucía hoy está en contra de la violencia transfamiliar, pero sí a favor de los derechos y la igualdad de las mujeres. Con imágenes de Emanuel Gris e información de Alexi Espinosa, MVM Televisión.